Grupo Rico, Grupo Rico Al despertarme sin ti otra vez Ese vacío que hay en mi ser La luz del día trajo hasta a mí La realidad De que no estés aquí De que ya te perdí Yo creo que yo no puedo comprender Toda mi vida yo le entregué Cuando tú amas no te amará Eso es verdad Pero hay que tener fe Que todo vaya bien Todo es posible que te alejes de mi lado Todo lo que hice lo hace un hombre enamorado Si así lo quiso, ¿qué voy a hacer? Te revo a Dios que le vaya bien Te revo solo otra vez Solo muy solo otra vez Todo es posible que te alejes de mi lado Todo lo que hice lo hace un hombre enamorado Si así lo quiso, ¿qué voy a hacer? Te revo a Dios que le vaya bien Te revo solo otra vez No, no, yo mi rumbo buscaré Solo otra vez Sin tu amor Sin tu amor Báilalo, báilalo Báilalo, salsipuca Así es Al despertarme sentí otra vez Ese vacío que hay en mi ser La luz del día trajo hasta a mí La realidad De que no estés aquí De que ya te perdí Lo que yo no puedo comprender Toda mi vida yo la entregué Cuando tú amas no te amará Eso es verdad Pero hay que tener fe Que todo vaya Por Dios No es posible Todo lo que hice lo hace un hombre enamorado Si así lo quiso, ¿qué voy a hacer? Pero ruego a Dios que le vaya bien Te revo solo otra vez Yo me rumbo solo otra vez Solo voy solo otra vez No es posible Que te arrepes de mi lado Todo lo que hice lo hace un hombre enamorado Si lo quiso, ¿qué voy a hacer? Pero ruego a Dios que le vaya bien Te revo solo otra vez Yo mi rumbo buscaré 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 Amor Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Y haz otra vez No, no, no No, no Solo, solo Solo de mi amor Y el aplauso bonito para todos ustedes Y para Don Kelvin Y Cristian J. Pen